Y Tauro. Con Tauro quiero hablar un poquito de cómo los antiguos vivían más. ¿Recuerdan Matusalén, novecientos y tantos? Se dice que Adán vivió novecientos y tantos. ¿Es que los antiguos, Tauro, medían el tiempo de otra manera? No, es que ellos no tenían preocupaciones y además tenían la gracia divina. Sí es cierto, a Adán lo echaron del paraíso, pero Dios no lo soltó de su mano. De manera amados, Tauro, que es muy importante tener vida espiritual. Los puntos de la vida se activan para Tauro cuando su vida espiritual influencia todos y cada uno de los momentos de su vida. Así que amadísimos, Tauro, si ustedes quieren tener más vida, hay que tener más recorrido espiritual. Dios nunca te suelta de la mano. No soltó a Adán a pesar de que lo echaron del paraíso. Y sin embargo, los ángeles del Señor se quedaron con él. Ningún patriarca fue soltado de la mano de Dios. Ayer, como hoy, nuestro ángel guardián camina a nuestro lado, Tauro, en los momentos más fuertes de la vida. Es más, tenemos un ángel que activa los puntos de la vida precisamente cuando a Tauro le hace falta compañía espiritual. La fe activa los puntos de tu vida en la carta y si lo crees, serás feliz aún en la prueba. Amado Tauro.